Bienvenidos a Mundo INAH. El 21 de junio de 2014, la antigua ciudad maya y bosques tropicales protegidos de Calakmul en Campeche fue inscrita como bien mixto cultural y natural en la lista de patrimonio mundial de la UNESCO. Se trata del primer bien mixto mexicano inscrito por el organismo internacional. A través de esta cápsula te invitamos a conocer parte de la historia de la zona arqueológica de Calakmul. Calakmul fue una de las ciudades más importantes de la antigüedad. Las evidencias más tempranas de su ocupación se remontan hacia el año 400 a.C., llegando a ser una superpotencia del mundo maya entre los años 600 y 800 d.C. a lo largo de lo que se ha llamado Período Clásico Tardío. La zona arqueológica de Calakmul se localiza a 310 kilómetros al sur de la ciudad de Campeche, en el corazón mismo de la selva, en la reserva de la biosfera del mismo nombre, la cual en 2002 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Cyrus Lundell, el primer explorador que dio a conocer esta ciudad, la nombró como Calakmul, que significa dos montículos juntos o adyacentes, debido a la presencia de dos grandes elevaciones que dominaban el paisaje. El núcleo principal de la antigua ciudad alcanzaba una extensión de 25 kilómetros cuadrados y estaba distribuido en cinco grandes grupos alrededor de la Gran Plaza. En este espacio sobresale una pirámide llamada Estructura II, un majestuoso edificio considerado el templo de mayores dimensiones construido durante el Período Clásico Maya. En su interior se localizó la construcción de otra subestructura, un edificio de menores dimensiones decorado en su parte central por un monumental friso modelado en estuco y asociado con el significado propio de la entrada al inframundo. 60 metros al norte de la plaza central se ubica la Acrópolis Norte. Se trata de un espacio delimitado por edificios alineados y en cuyo centro se encuentra el edificio 1. Recientes exploraciones al interior de este recinto descubrieron una subestructura con muros excepcionalmente pintados, con escenas de carácter realista. Estos murales muestran a diversos personajes en la escena preparatoria de un ritual. Por sus características y belleza, estos murales representan una evidencia única del pasado mesoamericano. Calakmul es la ciudad maya con el mayor número de estelas. Hasta el momento se tienen identificadas 120. Y con base en el desciframiento de sus textos, sabemos que el nombre original de Calakmul era Caan o Cabeza de Serpiente. Su glifo emblema regularmente está conformado por tres elementos básicos. Ajau o Señor Gobernante, Kul, Divino, y Caan, Cabeza de Serpiente. Este glifo es uno de los más difundidos en la historia de la cultura maya antigua, pues aparece en por lo menos 80 inscripciones en diferentes sitios del área maya. El apogeo de esta ciudad se gestó a lo largo del siglo VI, cuando Calakmul desplegó su presencia en el área maya a través de una red política amplia, lo cual trajo como resultado la victoria sobre Tikal en 542 d.C. En 636 d.C. asciende al trono el gobernante más importante de Calakmul, Yuc Noam el Grande. A lo largo de los 50 años que duró su reinado, se erigieron la mayor parte de las estelas y se construyó la mayor parte de los edificios de la ciudad, especialmente los complejos palaciegos aledaños al centro. Ese mismo año, un nuevo señor divino asume los destinos de Calakmul, Yuc Noam Garra Ardiente. Desafortunadamente, su gobierno no pudo emular las hazañas de su predecesor y 10 años después de su entronización, condujo un ataque contra Tikal y fue derrotado. Aunque su alcance político no fue destruido, este hecho precipitó el final del máximo esplendor de la ciudad. Tras esta derrota, Calakmul nunca volverá a ser el gran imperio que alguna vez fue. En los años subsecuentes, sufrirá nuevas derrotas militares por parte de Tikal. Aunque alrededor del siglo X de nuestra era la ciudad es abandonada, hay indicios de que continuó siendo un centro de peregrinaje por lo menos hasta el siglo XV. Calakmul, territorio de la cabeza de serpiente, uno de los linajes mayas más prominentes del periodo clásico. En este sitio se han localizado hasta ahora nueve máscaras funerarias, el mayor número dentro de los sitios de esta antigua cultura. La máscara de Calakmul representa el rostro del dios de maíz. Se trata de una máscara funeraria hallada en los principios de los ochentas y a pesar de que no se sabe el nombre del portador de esta, su historia es capaz de representar el pensamiento y la cosmovisión de una de las grandes culturas prehispánicas. Esta máscara hecha de jade, concha y obsidiana gris fue encontrada en una tumba de la zona arqueológica de Campeche y su antigüedad se remonta entre 660 y 750 después de Cristo. La mayoría de las máscaras funerarias de los soberanos mayas fueron hechas de jade y se pensaba que éstas les otorgaban la identidad que debían portar en su paso al inframundo. Es momento de hacer nuestra primera pausa. Al regresar vamos a conocer el maravilloso sitio arqueológico de El SNA en el estado de Campeche. Así que no le cambia. El SNA es un sitio arqueológico maya ubicado en el estado mexicano de Campeche. El SNA contaba con numerosos edificios religiosos, administrativos y habitacionales distribuidos en una superficie de aproximadamente 25 kilómetros cuadrados. Es una de las ciudades mayas más interesantes por los adelantos tecnológicos descubiertos en ella. Vamos a verlo. La zona arqueológica de El SNA se ubica a 55 kilómetros al sureste de la ciudad de Campeche. Su nombre actual proviene de la lengua chontal y significa la casa o lugar de los itzaes. Siendo muy posible que hacia finales del siglo XVI su nombre original fuera Itzna, transformándose con el paso del tiempo a Itzna. El origen de la ciudad se remonta hacia el año 600 a.C., cuando era tan solo una pequeña aldea de agricultores que con el tiempo fueron adaptando un entorno desfavorable a causa de constantes inundaciones. Tiempo después, desarrollaron complejos sistemas hidráulicos que les permitieron drenar amplios terrenos para ser aprovechados con fines agrícolas, además de habitacionales. Hacia los primeros siglos de nuestra era, se da un crecimiento importante de la ciudad, con la construcción de nuevas edificaciones, con un estilo arquitectónico llamado Petén. Para este momento, Itzna participaba activamente en el sistema de intercambio comercial regional y a gran escala. A esta época corresponden el Templo de los Mascarones, edificio que cuenta con los mejores ejemplos de estuco modelado de la ciudad, así como la pequeña acrópolis, destinada para uso religioso y habitacional de sus gobernantes. Tiempo después, hacia el siglo séptimo de nuestra era, se viven sequías y cambios climáticos severos, lo que provocó transformaciones en su estructura política, pues los gobernantes no estaban mediando correctamente con los dioses. Así, un nuevo grupo llegó al poder trayendo consigo nuevas ideas, y con ellas, la arquitectura PUC. Los anteriores edificios se desmantelaron, y se construyeron nuevos, mucho más sofisticados y con espacios más amplios. A partir de entonces, y hasta el año 1000 después de Cristo, Itzna vivió su momento de máximo esplendor, con una población que alcanzó los 30.000 habitantes. Algunos de los edificios más representativos de esta época son el patio PUC, rodeado por varias edificaciones de carácter habitacional para la élite, el juego de pelota, así como la estructura más representativa del sitio. El edificio de los cinco pisos, rematado con una crestería en la cima, así como una ancha escalinata al centro, construida con bloques reutilizados de otros edificios. Algunos de ellos tienen inscripciones jeroglíficas. A esta época corresponden también al menos 11 estelas con escenas de algunos de los gobernantes de Itzna. Entre el siglo XI y XIII, la ciudad vuelve a presentar una nueva imagen. El estilo arquitectónico PUC fue abandonado y se construyeron entonces edificios con basamentos inclinados y entradas múltiples formadas por columnas, muy similares a las de la ciudad de Chichen Itza y reflejo de una tradición arquitectónica compartida en el área. A partir del año 1200 después de Cristo, ocurrió una gradual desintegración del sistema político y económico de la ciudad, que se reflejó en la ausencia de nuevas edificaciones y de inscripciones. A partir de entonces, su población se fue dispersando y asimilando a otras ciudades. Alrededor del siglo XV, la ciudad se encontraba abandonada, siendo esporádicamente visitada como centro ceremonial. En julio pasado, expertos del INAH, junto con colegas norteamericanos, iniciaron la primera temporada del proyecto Arqueología Subacuática en la Villa Rica, en Aguas de Veracruz, una iniciativa que tiene el objetivo de localizar los navíos que hace 499 años hundiera Hernán Cortés en ese litoral y que hoy ha obtenido ya un primer innotable hallazgo. El proyecto surge de una plática que tenemos el doctor Chris Horrell y yo en un congreso y en el que él me platica de su gran interés por el tema de los barcos de Cortés. Entonces, bueno, para 1519 a Hernán Cortés le toca dirigir la tercera expedición y bueno, pues van recorriendo toda esta zona y justamente ahí en la Villa Rica es que encuentran condiciones naturales para poder fondear con cierta seguridad sus barcos. Hay una punta ahí en la Villa Rica que protege de los vientos nortes y que es, digamos, uno de los pocos lugares en toda la costa de Veracruz donde pueden anclar con seguridad. Empieza a haber señales de motín entre las tropas de Cortés y los que quieren regresar a Cuba de nuevo y la solución que encontró Cortés ahí fue todos parejos de aquí para adelante la suerte está echada a Julio César se la avienta y decide deshacerse de sus barcos. La primera etapa en campo duró un mes estuvimos trabajando de un equipo internacional de colegas norteamericanos y mexicanos y prácticamente consistió en hacer la magnetometría de toda la zona costera frente a la Villa Rica y identificando ciertos posibles objetivos elementos ferrosos principalmente que es lo que detecta el magnetómetro que genera una especie de cuadrado en el mar y se hacen transectos transectos muy cercanos uno de otro para tener una cobertura total de este cuadrado en principio empezamos con 10 kilómetros cuadrados de los cuales tenemos ahí toda la huella magnética y ya en campo en un mapa loteamos los lugares que tienen un potencial de ser restos culturales y organizamos ya en otra embarcación como pequeñas incursiones para ver de qué se trata cada uno de estos en muchos casos es basura contemporánea pero bueno tuvimos la oportunidad en esta temporada de localizar un ancla y esta ancla es muy interesante porque desde un principio nos dimos cuenta que era un ancla temprana es decir es un ancla que es sumamente delgada y larga y bajo el sedimento localizamos el cepo el cepo es la parte de madera que llevan todas estas anclas de hierro y a ese cepo le hicimos le tomamos unas muestras y esas muestras pues nos han dado un resultado increíble porque esa madera datada por espectrometría de masas nos dio unas fechas muy tempranas en el instituto de física de la UNAM con la doctora Corina Solís mandamos una muestra y nos dio una fecha de 1417 a 1492 con un porcentaje muy alto de certeza de que esa madera es de esa época si bueno esta ancla está a menos de 15 metros de profundidad también tiene su arveneo que es la parte donde se sujetan los cabos tiene su cepo sus uñas que es la parte ya de los brazos que hace como el triangulito que se sujeta al fondo marino con más entonces tiene un muy buen muy buen estado de conservación y en el futuro nos gustaría poder sacarla para conservarla de preferencia ahí mismo en la Villarrica poder generar las condiciones para preservar esa ancla in situ y que de alguna manera se convierta también en algo que se pueda visitar que se pueda conocer y siendo el primer poblado europeo en la parte norte de América Continental yo creo que vale mucho la pena también rescatar la Villarrica que aparte es un lugar padrísimo para visitar están las ruinas de Jaguistlán se podría bien visitar las ruinas de la Villarrica y de paso pues ver un poquito acerca del ancla y conocer más sobre el evento el evento del movimiento de estos barcos Al regresar de la pausa vamos a hablar de Mimi Derba una actriz de la época de la constitución se dice fue la primera directora del cine mexicano continuamos en la época de la constitución de 1917 la actriz Mimi Derba y el cineasta Enrique Rosas crearon la primera compañía productora del cine del país Azteca Films la compañía produciría una gran cantidad de películas una de ellas La Tigresa se cree que fue dirigida por Mimi Derba de ser cierto Derba sería la primera directora del cine mexicano La gesta revolucionaria trajo consigo una oleada de apropiación de las expresiones artísticas que se consumían en el país y el cine no fue la excepción Tres meses después de la promulgación de la constitución de 1917 la actriz Mimi Derba y el cineasta Enrique Rosas crearon la primera compañía productora de cine del país la sociedad cinematográfica mexicana Rosas Derba y compañía conocida después como Azteca Films En menos de un año la compañía produjo cinco películas Casi todas escritas producidas y estelarizadas por Mimi Derba salvo una La Tigresa que fue probablemente dirigida por ella Sin embargo la desaparición de la película dificulta confirmar el dato que de ser cierto convertiría a Mimi Derba en la primera directora del cine mexicano A finales del siglo XVIII y principios del XIX las autoridades eclesiásticas se sumaron a la modernidad y encomendaron al artista valenciano Manuel Tolzá la remodelación y conclusión de varias edificaciones religiosas En el año 1805 el escultor español realizó la reconstrucción del retablo mayor del templo dedicado a San Felipe Neri la profesa nombre popular con el que se conoce el recinto católico barroco del siglo XVIII A finales del siglo XVIII y principios del XIX las autoridades eclesiásticas se sumaron a la modernidad y encomendaron al artista valenciano la remodelación y conclusión de varias edificaciones religiosas como la catedral metropolitana El neoclásico también llegó hasta los altares de las iglesias y con su adopción fueron destruidas muchas construcciones barrocas en estos recintos Por ejemplo en el año de 1805 el escultor español realizó la reconstrucción del retablo mayor del templo dedicado a San Felipe Neri la profesa nombre popular con que se conoce al recinto católico barroco del siglo XVIII un inmueble que en un inicio perteneció a la orden religiosa jesuita antes de su expulsión de la nueva España en 1767 Tiempo más tarde en 1809 con el propósito de recuperar varias edificaciones jesuitas que se encontraban en el abandono el rey Fernando VII otorgó el permiso para la remodelación de la iglesia de Nuestra Señora de Loreto bajo el diseño de Manuel Tolzá En agosto de 1816 cuatro meses antes de la muerte de Manuel Tolzá se inauguró la iglesia de Nuestra Señora de Loreto uno de los pocos inmuebles en la Ciudad de México que muestra un fuerte estilo neoclásico aunque su diseño básico sigue siendo barroco hemos llegado al final de esta emisión soy Silvina Vega los espero la próxima semana aquí en Mundo INA de la Iglesia de la Iglesia Gracias por ver el video.